Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El presidente del INDER, Osvaldo Bento, visitó hoy varias instalaciones de la provincia de Guantánamo para iniciar el recorrido nacional del organismo deportivo. Una nueva área para la práctica del voleibol de playa luce sus mejores galas en la ciudad deportiva de Guantánamo. A la inauguración oficial de la instalación acudieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, Rafael Pérez Fernández y Emilio Mato Mosqueda, además del presidente del INDER, Osvaldo Bento. En diálogo con parte de los atletas de esa disciplina, el máximo dirigente deportivo del país, significó la calidad de la obra y la mejoría visible para los entrenamientos. Un gimnasio biosaludable, colindante con la cancha de boli de playa, también fue abierto para la práctica de ejercicios físicos. En el recorrido visitaron la grama del estadio Van Troy, que se alista para los entrenamientos del equipo de los indios del Guaso a la próxima temporada beisbolera. En Guantánamo, Ernesto Martínez y Orestes Ríos, sistema informativo de la televisión cubana. Por su parte, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés, evalúa en Matanzas las condiciones de esa provincia para retomar las actividades deportivas en el curso escolar. Tenemos las imágenes donde el directivo insistió además en que cada territorio tiene que ser capaz de producir implementos y rescatar instalaciones deportivas con sus propios recursos para impulsar la masividad como esencia y base fundamental del movimiento deportivo cubano. Mientras, el vicepresidente del INDER, Omar Venegas, encabezó el recorrido de hoy en Las Tunas, donde precisó que la piscina de la EI de Carlos Leiva no se puede perder y hay que incluirla en el plan de inversiones de 2022. Y elogió además que Las Tunas, sin tener una instalación con condiciones mínimas, ocupa el segundo lugar en la natación en los juegos escolares. El también subtitular del organismo deportivo, Ariel Sainz, chequeó temas similares en Villaclara. Mañana continuará el recorrido nacional del INDER en las provincias Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos y Pinar del Río. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!